¡Suscríbete al canal! 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 Antes de que esto ocurra, debemos intentar detenerlo por todos los medios O nos encontraremos con graves problemas Esto es urgente, hemos de actuar inmediatamente Con la información que tenemos, debemos hacer un plan Y hay que hacerlo enseguida Formaremos un grupo dentro de este comité que se ocupe de ello Lo llamaremos Operación Jaguar Leichi, bienvenido Has estado fuera cuatro años Sí, sentí añoranza, así que he vuelto Pero no he venido de vacaciones Ya lo sé Un hombre debe cumplir con su deber, cueste lo que cueste Estoy de acuerdo Tú también estás en esta operación Será un placer trabajar contigo Estupendo Eh, debemos irnos El jefe Lee está esperando Vamos Hola, jefe Tin Yu ¿Estás cansado? No Bueno, Tin Yu a sus órdenes Jefe Te has fijado, no ha cambiado nada, ¿verdad? Pero usted tampoco Leichi, me tomas el pelo Jefe La información que me envió a Hong Kong La he leído durante el vuelo Ya hablaremos Primero vamos a comer algo El jefe Fan te está esperando Leichi ¿Vienes con nosotros? No, estoy de servicio Vayan ustedes Bien Hasta luego Hasta luego ¿Todo va bien? Participé en la Feria Internacional de la Moda de París Todos los nuevos productos Todos los nuevos productos eran sensacionales Señorita Rochelle, ¿puede darnos más detalles? Podré darles más detalles pronto En este momento estoy muy ocupada Gracias 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 Según nuestra información Y por la forma en la que trabajan Parece que se trata de una nueva banda que acaba de formarse Le llaman Gran Padre Ya han demostrado ser muy crueles Si estoy en lo correcto debemos tener mucho cuidado Entonces es grave Cuando operan son rápidos, inteligentes y efectivos Por eso debemos actuar en el momento oportuno También sospecho que los radicales les apoyan Son doblemente peligrosos por esa razón ¿Y qué más puede decirnos? Este hombre es Lou Gan El número dos del grupo Es astuto y muy cruel Él organiza los crímenes Y planea toda la distribución de los narcóticos Este es su mano derecha Su apodo es Chico Fuerte Y comete los asesinatos para Gan Un experto del Kung Fu Realmente es el más peligroso Creo que el asesinato del billar seguramente fue obra suya Este es un terrorista y está completamente loco Le llaman el loco Es un criminal, le gusta matar Es un auténtico experto con las armas Es muy rápido Y muy hábil Este es Minty Un hombre muy duro Experto en billetes falsos Y muy eficiente en su trabajo ¿Y dónde están ahora? Ahora están aquí Pero no sabemos dónde Encargaremos al Capitán Lin y a sus hombres Que lo descubran Bien, lo haremos inmediatamente Sospecho que son más de cuatro hombres Es una gran operación Cuatro hombres no podrían hacerlo Pero no he descubierto cuántos son ¿Tiene algún plan para esta operación? Sabemos que nos encontramos Frente a una banda internacional del crimen Ellos llevan ventaja por el momento Todavía no conocemos sus objetivos Poder, métodos, ni sus planes Pero yo he elaborado mi propio plan Mi intención Es luchar contra ellos empleando Sus propios métodos Señores, creo que este podría ser un método rápido De acabar con ellos Quiero formar Un grupo especial Un equipo bien entrenado Que esté dispuesto a luchar hasta vencer a esos criminales No podemos limitarnos con normas No podemos hacer eso Como policías debemos respetar la ley No podemos saltarnos las normas Es ridículo Capitán Mar Primero deje que Tingyu acabe Después lo discutiremos Tingyu, continúe Bien Quiero formar un equipo de cuatro hombres El primero es... Chomi, miembro de las fuerzas especiales Ha participado con éxito en muchas misiones Y tiene un historial muy notable El segundo es Han Wai Yu Especialista en armas pequeñas Es una tiradora de primera clase Y una de nuestras mejores mujeres policía El tercero es Ye Kua Kua Había formado parte de la triada Y conoce el mundo de Lampa Ahora está reformado Y trabaja en la escuela de policía La cuarta es Chu Yi Su padre era jefe instructor De la escuela de policía Murió en acto de servicio Es experta en karate Una de las mejores Trabaja en la rama especial Como instructora Gracias Teniendo en cuenta que las bandas están alertadas Y que Lugan puede actuar en cualquier momento Debemos intentar pararlos Si esta vez tenemos éxito Significará que las triadas Quedarán completamente destruidas Como mínimo Durante una larga temporada Básicamente estoy de acuerdo con Tingyu Creo que esto podría funcionar Y estoy seguro De que el capitán Mar Estará de acuerdo con nosotros En que hay que destruir las triadas Para llevar a cabo este plan El grupo de cuatro hombres Será un equipo independiente Que trabajará solo Para intentar filtrarse en el AMPA La policía les ayudará Pero secretamente A conseguir nuestro objetivo No creo que eso Contradiga nuestras normas Tingyu Estará al mando Y después de la operación Cada uno de ellos Volverá a su unidad Si todos estamos de acuerdo Tingyu Será mejor que empiece inmediatamente Señor Aplausos Aplausos El gran padre no está muy contento Hasta ahora Porque no hay acción Ya que el rey de la droga Ignora nuestro aviso Lo mejor será que hagamos algo Ey Lugan ¿Tú qué propones? Querido amigo ¿Qué es lo que más aprecia El rey de la droga? Tú tendrías que saberlo Su amante Puri Su hijo adoptado El marica Muy bien ¿Cuál es más fácil? El marica Tiene una peluquería Loco Creo que necesitas un corte de pelo Bien Chico fuerte Mintid Iréis con él Asegúrate de que le gusta Pero recortad No dejéis que mate A ese chico Porque eso sería demasiado Para el rey de la droga Solo le daremos un susto Ey Loco Tómalo con calma No seas muy duro No lo olvides Bien ¿Cómo van las cosas con Marsha? Marsha tiene idea De construir otra nueva red ¿Y por qué no le ayudamos? Tú intenta persuadirlo Creo que eso hará Que el rey de la droga Pierda prestigio Hazlo rápido No hay problema ¿Eh? Ey Loco ¿Por qué has usado la pistola? Lugan Mira esto No entiendo cómo Pero Nos han encontrado Tenemos que irnos ¡Vamos! ¿Lo habéis entendido? Sí Señor Hangua a sus órdenes Esto es privado Se ha equivocado de departamento Estoy seguro de que no El capitán Lee Me ordenó presentarme A ustedes de narcóticos Me han dicho Que seré su nuevo agente Señor Esta es la orden Bienvenido Será una misión muy difícil Se podría decir Que es un escuadrón suicida Además de buena intención Necesitáis estar muy alerta Para sobrevivir El éxito de la operación Jaguar Depende de todos Y cada uno de vosotros ¿Quieres un poco? ¡Ah! ¿Eh? ¿Por qué estás siempre tan serio? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Este no es momento De estar triste No te pongas nervioso Vamos Si fallamos Lo tendremos mal Te lo puedo asegurar Haz el favor de comportarte Tendré que trabajar contigo Deja de quejarte A mí me gusta la acción Pero tú Estás desahuciado Esto no hay quien lo aguante Oye Tranquilo, tranquilo Mira Hola, hermano Hacía mucho que no te veía Hola Acabo de salir de la cárcel ¿Qué, Nicky? ¿Cómo van las cosas? No va mal Me han encendido Polvo blanco, eh Hermano, ¿ella? Sí, ella es mi novia ¿Te gusta? Toma un poco No, no, no Cuacuá actúa bien Era uno de ellos Así que él tampoco te gusta Esto ya es demasiado ¿De veras lo lleva a marcha? ¿Qué? ¿No lo sabías? Es estupendo ¿Dónde está su base? Te llevaré allí, hermano Pero ya sabes Cuando tengas el dinero No te olvides de mí, ¿eh? Claro que no Venga, vamos Lo ha conseguido De verdad que sí Bueno, tonto ¿Qué estás haciendo? Vayamos a informar Chomi Te lo abierto Mira, para mí no eres más que un tonto Un maldito tonto Y si vuelves a decir esto Te cortaré la cabeza Vale, vale Ya me callo Maldita sea Me pregunto ¿Quién ha sido el desgraciado? Que se ha divertido a mi costa Decirme que se ha incendiado la peluquería Hacerme levantar Y venir hasta aquí Para nada Si lo cojo Lo mato Desgraciado ¡Pero te vas a servir! Al marica le gusta la belleza Tendremos que hacerle un bonito peinado ¿Cuál es la última moda en peluquería? Me parece que son las rayas A la gente les encantan Entonces es lo que el marica necesita Rayas grandes Marica Tú entregaste un mensaje al rey de la droga Pero no estamos contentos Con su respuesta Esta vez le llevarás otro mensaje Dile que lo deje O la próxima vez perderás la cabeza Recuerda bien lo que te he dicho Díselo tú mismo al rey de la droga Y hazlo deprisa Si quieres seguir vivo Dile que abandone su territorio Será mejor que acepte El rey de la droga No es nadie Marcia Escúchame Eres demasiado débil Hay un montón de dinero ahí fuera Pero tú solo te enrollas Con el rey de la droga Eh Eh Akai No soy estúpido Estoy esperando una oportunidad ¿Una oportunidad? Solo cuando el rey de la droga Acabe contigo Empezarás a entender las cosas ¿De qué tienes miedo? Yo tengo material Todo el que quieras Piénsalo bien Podríamos acabar con él ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Yo? Pero Venga hombre Decídete ¿O buscaré a otro? No, 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 no Espera Akai Dame tiempo No tardes mucho No, no lo haré Marchadme caso No pierdas esta oportunidad por nada Piénsalo ¿Qué queréis? ¿Qué quieres? Hablar contigo ¿Quién eres? Tingyu Policía Un policía Cerdo No digas tonterías No tengo tiempo para eso ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres el rey de la droga? ¿Dónde está su base? ¿Cuál es tu contacto? No sé nada ¿Vas a hablar o no? No sé Nada No intentes hacerte el duro Yo te haré hablar ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Ese desgraciado Un policía haciendo preguntas ¿Cómo van las cosas? A los compradores No les importa de dónde salen Ni los mayoristas Todos le tienen miedo Al rey de la droga Maldito ¡Quietos! ¡Soy de terriba! ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! ¡Quietos, no! ¿Qué es no? ¡Quietos! ¡P ХPSP! ¡No hay un griego! ¡Que nadie se mueva! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 No lo haré más. Por favor, déjenos en paz. Le he dicho todo lo que quería saber. Denos un descanso. ¿Has dicho la verdad? ¿Cómo podría mentirle en mi situación? ¿Dónde vive Akai? De verdad que no lo sé. Él viene a verme, pero nunca me lo ha dicho. Después de lo que le hicieron al marica, ¿cómo se siente el rey de la droga? Bueno. No lo olvidará fácilmente. Marsha, tú eres listo con lo que me has contado. No tengo ninguna prueba real de que trabajes con el rey de la droga. Pero no olvides esto. La ley es lenta, pero nunca fallamos. Tenemos mucho tiempo y paciencia. Te cogeremos tarde o temprano. Bueno, puedes irte. ¿Irme? No te preocupes. No volveré a molestarte. Gracias, gracias. ¿Un cigarro? Señorita, ¿dónde está el registro, por favor? Ah, está ahí. Gracias. De nada. Gracias, gracias, gracias. Hacía mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Bien. Sigues igual de guapa. ¿Y tú sigues arriesgándote? Te he herido, ¿verdad? ¿Cuándo has vuelto? La semana pasada. ¿Lalán está bien? Sí, tiene cinco años. Es una chica traviesa. Me alegra saberlo. ¿Todavía estáis...? Seguimos en el mismo sitio. Cuando tengas tiempo, ven a cenar y la verás tú mismo. Ahora estoy fuera de servicio. Te llevaré a casa. ¿De verdad estás libre? Sí, de verdad. Nunca he sabido mentir. ¿Vamos? ¡No te vienes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! Hija... ¡Lalán! Lalán, ¿cómo me has reconocido? Porque hay una foto tuya en la mesita de noche de mi mamá. Y mi mamá me cuenta muchas cosas de ti y de lo que hacías. Yo muchas veces he visto un hombre en mis sueños. Y sé que ese hombre es mi papá. Eres una buena chica. Querida, no sé cómo expresar todo el amor que siento por ti. Sé que te hice daño. Pero yo no quería hacerlo. Y si nosotros... No tienes que decirlo. Nos amábamos profundamente. Pero tuvimos que separarnos. Porque nos conocíamos el uno al otro. No podía soportar ver cómo te arriesgabas. Lo sé. He sido muy egoísta. Pero todo eso... Pertenece al pasado. No podía dejar mi profesión, ¿comprendes? Aunque eso significara romper mi familia. Me sentía culpable. Lalán nos echaba de menos a los dos. Por suerte tiene una buena madre que la cuida y la quiere. Realmente te agradezco lo que has hecho. Titín, yo... Por favor, no digas eso. Yo lo entiendo. No fue todo culpa tuya. Yo fui egoísta. Fue porque nos queríamos demasiado. Lo he pensado mucho. No hicimos nada malo. Así que... Lalán no debe sufrir por todo esto. ¿No lo crees así? Titín, tú... Hemos madurado, ¿no crees? Aunque no es fácil. Y es doloroso. Hemos madurado. Por eso no quiero que te sientas culpable. Y quiero que sepas... Que yo... Que yo también. También... Te quiero mucho. Te quiero mucho. Sí, Fit. Esto debe hacerse rápido. ¡Sí! ¡Viene la policía! ¡La policía, vámonos! ¡Leguémonos de aquí! ¡Rápido! ¡Vámonos, deprisa! ¡Alto! ¡Mietos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¿Qué es eso? Llama al rey de la droga. Dile que le damos las gracias. Debemos tener un delator. Sí. Un delator. Quizás sea Marsha. Él quiere cortar los negocios. Hasta que tengamos pruebas. No sabremos quién es. Además, él podría tener la idea. Pero no las agallas. Sí. Pero ahora vamos cortos de mercancía y hay mucha demanda. ¿Qué piensas hacer? Si tiene toda esa mercancía, fácilmente podrá quedarse con tu territorio. Como todos sabemos, quien tiene la mercancía es el jefe. ¿Se atrevería? ¿Y por qué no? Es un negocio. ¡Quietos! Tengo que haceros una advertencia. Ella nunca falla. Será mejor que lo creáis. Manteneos tranquilos. ¿Quiénes sois? ¿Policías? Rey de la droga. Somos un equipo especial. Así que no nos hagas perder tiempo. Hoy te hemos encontrado y te encontraremos cuando haga falta. Vayamos al grano. No te arrestaré porque necesito pruebas. Ahora quiero algunas respuestas. Eres listo. Me gustaría que fuéramos amigos. Escucha, no estoy aquí para hacer amigos. Ya te llegará el momento. Todavía es pronto. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Sé que te han amenazado. Tu vida está en peligro. ¿Sabes quién es esa gente? Contesta. No tenemos ni idea de quiénes son y mucho menos de dónde. Quizá del sur. Rey de la droga. Pronto no serás nada. Te han robado, amenazado y ni siquiera sabes quiénes son. ¿Quiere decir que tú sí que lo sabes? El gran padre va atrás de ti. Ha sido Lugán el que te ha hecho todo esto. Pero no sabemos dónde tiene su base. Si quieres vivir tendrás que ayudarlo. Os voy a hacer una advertencia. No tratéis de engañarnos porque si lo hacéis os arrestaremos inmediatamente. Os aseguro que nosotros no. Os ayudaremos. Aquí están las fotos. Míralas con calma. Malditos policías. Te tienen en sus manos. ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿tú crees que conoce a Lugán? Solo es un presentimiento. Pero creo que sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejas que se escape? Es un chico muy listo. Ya no se había visto. No tiene sentido que lo sigamos. Olvídalo por ahora. Iremos a por él más tarde. Tú regresa y busca los antecedentes. ¿Está dormida? Sí, estaba cansada de jugar todo el día. ¿Qué pasa? Ven. Estás muy guapa. Gracias, cariño. 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 La policía ha encontrado al rey de la droga. Marsha, debes decidirte. ¿Estás en esto o no? No podemos esperar más. Siéntate. Lo discutiremos. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Debes aprovecharla. Oh, gracias. Akai y Lily están detrás de todo esto. Están aquí ahora. No podríamos... Desgraciados, sois policías. Matadlos. No podrías. ¡Las gracias, cariño. No lo sé. No. 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 ¡Vámonos! ¡Malditos! ¿Diga? Lo siento, Chuy y yo hemos ido descubiertos. ¿Dónde estáis ahora? En la oficina. Yo... Ahora voy. Akai está conectado con Rochelle. Dile a Chuy y a Han que la vigilen. El deber es lo primero. Lo entiendo. Vete. Yo... te quiero. ¡Eh! Tinju ha dicho que vigiléis a Rochelle. Pues venga, vamos. ¿Te duele? Nada, nada. ¿Quién os dijo que vinierais aquí? Marsha está vigilado. No podemos coger la mercancía. La tenemos que dejar aquí. Imposible. Rochelle. ¿Qué? El gran padre cree que aquí estará más segura. ¿No os ha seguido nadie? Yo creo que no. No saben nada de nosotros. Te lo apierto. Vamos, no te pongas así. ¿Diga? ¿De veras? Bien. Dejemos que sigan Akai y Lily hasta el bueyo. Tienen que estar aquí. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Ya veremos una vez dentro. Será mejor que echemos un vistazo. De acuerdo, vamos. ¡Hangwa! Ten cuidado. Mira, esto no es un examen de la escuela. Es real. Así que sígueme. Bien. Bien. Tiene. Bueno. Bien. 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Maldita sea! ¡Es una trampa! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¿Vas a decirle a Rothschild que se vaya? De acuerdo. ¡Que se vayan! ¡Eh! ¡Hangwa! ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Chomi, muchas gracias. Te lo debo. Es mi deber. Tienes miedo, ¿verdad? Chomi, ¿por qué? ¿Por qué? Es normal. A mí me pasaba lo mismo en cada operación. Tenía miedo. Pero luego aprendí a ir con cuidado para poder seguir vivo. ¿Comprendes? Sí. Bueno, vamos. Tenemos que informar de esto. Andando. ¿Otra vez tú? La última vez que estuve aquí, vi a ese hombre, a Kai. ¿Dónde está? No le he visto. ¿Por qué lo buscas? Trabaja para Lugan. Te ha engañado. Parece que no eres muy listo escogiendo a tus hombres. Si eso fuera verdad, yo... Yo estaría muerto desde hace tiempo. ¿Qué me contestas? ¿Qué me contestas? ¿Qué significa esto? Es la razón por la que a Kai no ha intentado matarte. Un buen guardaespaldas. Si no fuera por él, ya estarías muerto. Me voy. Si lo encuentras, dímelo. ¿Entendido? Está bien. Ese maldito a Kai se está burlando de mí. Serpiente. Dile a los hombres que quiero que traigan a Kai aquí. Pagará muy caro... ...por lo que ha hecho. Pagará muy caro. Solo te quedan unos segundos. Si no me lo dices, le volaremos la cabeza a Lily. ¿No quieres hablar? ¡Eh, serpiente! ¿Diga? Eh, rey, ya es hora de que nos veamos. Eres tú, ¿eh, Lugan? ¿Qué pasa? ¿Quieres rendirte? Sé que tienes a Lily y a Kai. Ahora reparto yo las cartas. Pero sé con qué cartas juegas. Tengo una pareja de reyes, rey y reina. ¿Qué te parece? Pero yo... ...tengo una pareja de ases ahora mismo. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? El marica y Puri. Esa es la pareja. ¿Qué te parece? Creo que está muy claro que gano yo. Bien. ¿Me toca repartir a mí? Te escucho. A las dos en punto en Gu Shanwei. Pases contra reyes. ¿Quieres jugar? El rey de la droga está atrapado. ¿Qué dices? No necesito esas cartas. Loco, mátalo. No. 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 Ah... 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 Ahhh... Ah... ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Malditos cerdos! Deberíamos haber arrestado a Rochelle y a Kai. ¿Qué se sabe del rey? ¿Hay noticias? Cuando llegamos allí, todo estaba completamente vacío. ¡Maldita sea! ¡Dad la alerta en todas las estaciones! ¡Vamos! El marica y Puri están muertos. ¡Vamos, habla! ¿De verdad? ¿Quieres ver sus cuerpos? ¡Loco, estúpido! Pero, eso es... ¿Qué pasa? El rey ha ido a hacer el canje en Gusha. ¿El canje? Un canje de Lely y Akai por el marica y Puri. ¡Es una trampa! ¡Vamos! Ya es la hora y no hay ni rastro de ellos. Cuando tengamos a tu hijo y a Puri con nosotros, mataremos a todos esos canallas. ¿Está todo listo? He preparado la emboscada. Los están esperando. Hoy acabaré con todos de una vez. ¿Dónde demonios está Lugan? ¿Por qué no ha llegado? ¡Mira! 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 ¡Oh, no! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡No! ¡Serpiente! ¡No! ¡Serpiente! 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 ¿Dónde están? ¡Los hemos perdido! ¡Por allí! Sí, de acuerdo. Lo has conseguido. Pero mira cómo estás. Si ese maldito Tin Yu hubiera aparecido antes, hubiera acabado con nosotros. Pero tan fuerte es ese Tin Yu. Hemos tenido suerte de poder escapar. Tin Yu, maldito. Él y sus hombres nos están vigilando. Y todavía no podemos dejar el país. Queda algo por hacer. El gran padre nos dijo que acabáramos con los hombres del rey. Y debemos hacerlo. Tin Yu es peligroso. Tenemos que deshacernos de él. Si no lo hacemos, nuestros planes podrían fallar. Sí. Eh, ¿pero qué te pasa? Lo siento. No debería traer los problemas a casa. Entonces, olvídalos por ahora. He estado ocupada todo el día. No he podido cocinar. Vamos a cenar fuera. A un restaurante. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dónde está Lalán? Está en su habitación, ordenando... ordenando tus fotos. Dice que va a enseñárselas a sus amigos para que te conozcan. Esa niña. Eh. No todas las niñas tienen un padre tan notable como tú. ¿Pero qué dices? Y tú... Ya está bien. Ve a arreglarte enseguida. Estoy muerta de hambre. Bien. Ahora voy. ¡Lalán! Date prisa. Ha llegado papá. Nos vamos por ahí. ¡Vale! ¡Lalán! ¡Papá! ¡Qué bien hueles! Papá tiene la cara sucia. ¿Y quieres darle besos? Claro. Es mi papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tan difícil es tu operación? Lugan y sus hombres son muy peligrosos. ¡Ah! Entonces te deben dar muchos problemas. Lalán, tú naciste en esa calle. Ya lo sé, papá. Me lo has dicho muchas veces. Eh, Lalán, ¿no molestes a papá? Es casi la hora. ¿Está todo listo? Falta un minuto. ¿Qué pasa? Tengo que llamar a la oficina enseguida. Pórtate bien. Papá, vuelve pronto. Papá, vuelve enseguida. ¡Maldita sea! ¡Adelante! ¡Dietil! 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 ¡Jabé! ¡Jabé! ¡Agáchate! ¡Dietil! ¡Dietil! Esos malditos canallas, deberían estar muertos. Míranos, vaya policías. Estábamos allí cuando sucedió y no pudimos hacer nada. Tenemos las manos atadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer algo, pero no sé el qué, no lo sé. Lo siento mucho por Tinju. Han matado a su hija y a su mujer. Tinju no contesta el teléfono. Piensa un poco. Si fueras tú, lo contestarías. Ese canalla de Lugan, como lo coja, le haré pedazos. Pues no olvides si lo encuentras, que yo también quiero vengarme. Jefe, jefe. Está bien, está bien. Sé cómo sentís por lo que le ha pasado a Tinju. Pero tenemos un deber como policías. Encontrar a Lugan y a sus hombres. Debemos actuar ahora y llevarlos ante la justicia. Jaguar debe triunfar. Gracias, jefe. Así lo haremos. Tenéis que controlar vuestras emociones. Reponed vuestras fuerzas y volved al trabajo. Vuestro éxito será la mejor medicina para Tinju. ¡Gracias! 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 No digas eso. Yo lo entiendo. No fue todo culpa tuya. Yo fui egoísta. Fue porque... nos queríamos demasiado. ¡Gracias! ¡Capá! Jefe, están muertas por mi culpa. Ojalá Dios hubiera hecho que muriera yo. Mientras estaban vivas, solo les causé dolor, penas y desesperación. Nunca fui un buen marido, ni un buen padre para ella. Pero ellas siempre lo entendían y me perdonaban. Confiaban completamente en mí, me inspiraban y me querían. Pero ¿qué he hecho? ¿Quién soy yo? No es justo. Porque siempre es la gente inocente, por el amor de Dios, la que sufre. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo. Juro que nunca me lo perdonaré. Las dos han muerto por mi culpa. Siéntense. Por favor, tomen asiento. Escucha, lo hecho, hecho está. No te lo tomes así. Te prometo que cogeré a Luán y a sus hombres. Y vengaremos a tu hijo y a Puri. Señores, hoy estamos aquí para rezar por nuestros amigos. Por Yedli, Puri, Serpiente y Pequeño Tigre. Los mataron a sangre fría y también con gran violencia. Todos eran honrados y vivían felizmente. Y han muerto jóvenes. Que sus almas descansen en paz. Ahora que los hemos perdido, nos sentimos muy tristes. Pero debemos consolarnos. Y yo creo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jefe ha ido para allí. Tenemos que ir inmediatamente. Vamos, Tim. Vamos, Tim. Vamos, Tim. Get off! No podéis escapar. Tirad las armas. Y rendíos inmediatamente. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo está? Está bastante mal. Llama a un médico. Rápido. Rápido. Tiyu. No te arriesgues. Lugar y sus hombres están desesperados. No se rendirán. Y seguirá derramándose sangre. A no ser que yo vaya. Tiyu. Sé que tú también estás ahí. Y me has causado muchos problemas. Sube si tienes agallas. Juro que te cogeré. Eh, Tiyu. Sí. Tiyu. Nosotros vamos contigo. Está bien. ¿Voluntarios? Sí. Bien. ¿Listos? Preparad las armas. Vamos. Recordad que todos son muy peligrosos. Tened mucho cuidado. Suerte. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Estás bien? Sorry. Oh, my God. ¿Tiñó? 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 Operación Jaguar cumplida. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Creo que valía la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!